Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta jornada. Para eso invito a los ingenieros Gustavo Duarte y Mauricio Kunisic. Es también asesor privado. Ellos dos nos van a brindar testimonios y creemos que esto es muy interesante porque justamente todo lo que vimos durante la mañana, la idea era que dos referentes en lo que hace a la implementación de muchos de estos criterios técnicos y que lo viven en el campo, desde el diseño y la implementación, lo puedan compartir con todos nosotros. De allí el título de bloque, que es rendimientos potenciales en soja durante la campaña 2012-2013, cuál fue la estrategia de cultivo que permitió lograrlo. Y entonces, como Gustavo Duarte dará el testimonio del oeste de la provincia de Buenos Aires y Mauricio, el testimonio del sudeste de la provincia de Córdoba, ambos, digamos, con la temática de combinando tecnologías de insumos y procesos para obtener mejores resultados. Así que, bueno, Gustavo, Mauricio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando Bravo. Impresionante lo que hizo Federico. Buenas tardes a todos, es un verdadero placer poder compartir esta jornada con todos ustedes y en especial un agradecimiento a la gente de Don Mario que realmente tenemos una gran afinidad desde hace mucho tiempo, nos consideramos realmente amigos. Y miren si serán amigos que me pusieron como para que se diviertan ustedes con la siesta. Eso es un amigo. Así que vamos a tratar de que en los próximos 40 minutos ustedes tengan la posibilidad de dormir tranquilos. Después, si surge alguna pregunta, trataremos de ver qué podemos responder. ¿Me llené micrófonos? En realidad, Joaquín es un poco el responsable de que yo esté acá y la verdad que me planteó tratar de hacer un nexo entre este señor, Hussein Bolt, venció 9 récords mundiales, es el récord más absoluto de atletismo. Tenemos algunos factores en común, él tiene padres chacareros de Jamaica, los míos son argentinos. Cuando era chico, a él le gustaba mucho el básquet, claro, mide 1,94, pero algún especialista en el colegio le dijo, ¿por qué no empezá a correr, pibe? A mí también me dijeron lo mismo y acá estoy. Así que voy a tratar de, justamente voy a tratar de, desde la agronomía, fracasado en el atletismo, desde la agronomía, tratar de pensar desde el potencial que este señor tiene y tratar de escribir, contarles, relatarles desde la experiencia para una región como es la del noroeste de la provincia de Buenos Aires, acerca de qué aspectos tiene el cultivo que nosotros podamos abordar de manera tal de optimizar ese rendimiento en la búsqueda de seguir creciendo en el resultado del cultivo de la soja. Si uno se para en cualquier situación de cultivos en general, sabe perfectamente que hay, para cualquier región, y cada una de las regiones que está representada en una de las sillas de ustedes, sabrá dónde está ese rendimiento potencial, y ese rendimiento potencial depende básicamente de la calidad del sitio. Hoy a la mañana se abordó esa temática, nosotros vamos a tratar de poner alguna luz desde la práctica, qué es el sentido de la calidad del sitio a la hora de hablar de potencial. El agua es el combustible número uno a la hora de decidir la construcción de un rendimiento, en este caso soja, pero es una variable para cualquiera de los cultivos. El genotipo, la estructura, la arquitectura con que yo decida desarrollarlo al mismo, y la fecha de siembra como factores que de alguna manera marcan ese potencial. Pero hay escalones donde nosotros empezamos a perder rendimiento, nos generan rendimientos alcanzables en la medida que sepamos manejar básicamente la nutrición o efectivamente el agua si tuviéramos la oportunidad de avanzar sobre el riego. Y en definitiva, cuando pasamos la cosechadora, nos encontramos con que aparecen promedios. Promedios con una gran variabilidad expresada en distintos resultados desde esa variabilidad que generan ese promedio. Y que de alguna manera, desde el escalón del alcanzable hasta el efectivamente logrado, ahí depende el achicamiento de esta brecha en poder manejar algunos aspectos de la tecnología, básicamente los ajustes referidos a la protección de cultivo, donde vamos a hablar algo de controles de malezas o de enfermedades, que de alguna manera escalan esa pérdida y nos generan una brecha sobre ese rendimiento potencial. En la medida que sepamos optimizar cada uno de estos escalones, nos vamos a acercar a la potencialidad que tiene cada ambiente. Bien, mucho se habló, inclusive la jornada del año pasado, se planteó la discusión, qué estaba pasando con los rendimientos. Nosotros mismos en nuestra región estábamos bastante asustados acerca de si había planchado el rendimiento a partir del año 2005. Sin embargo, hay un escenario que si uno lo analiza en profundidad, eso no ocurre. Hay razones para pensar que el rendimiento medio se planchó. Podemos discutirlo ahora brevemente o en otra jornada. Pero la realidad es que para una gran región como la que nosotros exploramos, tomando uno de los mejores ambientes que tiene el noroeste de la provincia a Buenos Aires y tomando situaciones de hace 12 años sobre las 3 mejores variedades, encontramos que la tasa de crecimiento está por encima de los 100 kilos, 132 para ser más preciso, con lo cual nos da la expectativa que en la medida que sepamos optimizar esas variables, podemos sostener una tasa positiva desde esos rendimientos para un determinado ambiente. Sin embargo, en cualquiera de una masa de datos, una base de datos importante, desde el 2005 en adelante se planchó, pero pensemos que sobre todo en esa región había un proceso de agriculturización que avanza sobre ambientes más frágiles, más restrictivos y que de alguna manera le fueron poniendo techo a ese rendimiento. Cuando uno debe explorar esa condición de optimizar, tiene varios escalones donde empezar a actuar. Y la primera, y yo lo decía en la primera transparencia, la elección del lote es el que define la medida de establecer el negocio. Es decir, la calidad en donde yo voy a explorar los rendimientos es la que definitivamente define el negocio. Y estoy hablando de cualquier empresa o cualquier empresa que se sustente en un arrendamiento o no. Que hay medidas para definir el rendimiento, y ahí vamos a discutir o pasar revista a algunos aspectos para la región, referidos a fecha de siembra, arquitectura del cultivo, genotipo. Hay medidas para aumentar los recursos. Si hablábamos de agua como el factor fundamental a la hora de definir recursos, tenemos que pensar de qué manera podemos en un área restrictiva de agua manejarla de modo tal de que podamos incrementar la oferta y obviamente eso traducirlo a una mayor posibilidad de rendimiento. Y por supuesto, hay medidas para proteger al RINDE, y ahí hay que tratar de establecer estrategia referida a los factores reductores. Le hace malezas, enfermedades o plagas que nos llevan puesto parte del rendimiento. Y no es hábito de esta jornada, ni tampoco yo soy un especialista, pero también hay medidas para reducir las pérdidas y eso se define en el momento de la cosecha. Bien, cuando uno necesita o va a definir la optimización del resultado de un cultivo en una determinada región, tiene factores de tipo controlable y no controlable. ¿Cuáles son los no controlables? El ambiente en general, definido desde el suelo, la radiación, la temperatura, no son variables que uno pueda manejarlas de modo directo. Todavía no hemos encontrado esa posibilidad. Aunque sí, desde las normativas de manejo que podamos establecer o desde las diferentes estrategias, está más que claro que podemos manipular eso. Y que sí hay factores o variables con control, como puede ser la variedad que elijamos, la fecha de siembra, la densidad, y que en ambas de la conjunción de estos dos factores controlados y no controlados, surge la posibilidad de obtener un rendimiento que no es ni más ni menos que una mera probabilidad. Porque cada uno de ustedes, si hiciéramos una encuesta rápidamente acá, diría yo hago todo para ir a las 7 toneladas, que es un poco el desafío de esta jornada, sin embargo, en muy pocos casos. A ver, vamos a sincerarnos. Levanten la mano quién obtuvo 7 toneladas. Che, Federico, hoy alguien dijo que 7. Bueno, acá hay un valiente. Uno. Uno en 1.500, la probabilidad baja. Dos. Bien, a ver quién llegó a los 6.000. No están los inspectores de GIE, quédense tranquilos. Bueno, la realidad es que uno sale a la cancha peleando ese rendimiento potencial, pero no siempre, es nada más que una probabilidad de obtener ese rendimiento. Lo que sí está claro, que para cada uno de los ambientes, ustedes tienen que tener el desafío de tener estrategias, tableros de control que les permita establecer cuáles son los distintos niveles de riesgo que corro a la hora de decidir cambiar una estrategia, cambiar una tecnología por otra. Simplemente, y a solo mención, no vamos a hacer una descripción de todo esto, pero es un esquema con el cual uno puede plantear para los diferentes ambientes una estrategia de decisión en la región de la Pampa Orinosa, región del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros hay variables no controlables que queremos conocerla y entonces cuando uno define rangos de calidad de ambiente, lo define en términos de rendimiento objetivo. ¿Qué nivel de rendimiento objetivo vamos a plantearnos nosotros? Y para eso hay algo que nos mueve como la textura y podrá ser otra variable en otras regiones, pero sí es una variable muy potente a la hora de decidir cuál es la calidad de ese sitio para producir soja. Y de acuerdo a que si estamos por debajo de los 68% de arena la textura, o por encima de 80, vamos a estar discriminando poblaciones de rendimiento que no tienen nada que ver una con otra. A partir de ahí, establecemos cuál es la estrategia de rendimiento en la que nosotros nos podemos llegar a mover. Hay una variable que hay que mensurar, que es si el agua es el factor más importante que tenemos, la construcción del rendimiento. Tenemos que saber dónde estamos parados y es vital que todas las situaciones tengan una medición de agua para saber cuál es la condición hídrica a la que va a estar sometido el cultivo. Porque ahí, en función de los niveles que tengamos, entra una variable pronóstico como es el uso del clima como pronóstico a la hora de decidir qué decisión tomo, por ejemplo, para ver si siembro temprano, explorando los ambientes que hoy describían como de alto potencial y de siembras tempranas en octubre, que yo también les voy a mostrar obviamente en la misma dirección los resultados. O si por alguna razón, si yo tengo ambientes de medio o de bajo potencial, no tengo 75% de acumulación de agua en el suelo, y entonces si yo no logro esos niveles de agua en el suelo, y además tengo un pronóstico de niña, está claro, la niña dice, señores, no llueve en la primavera, pero no dice nada de lo que va a pasar en el verano, con lo cual, lo que yo tengo que armar es una estrategia que me permita sortear esa baja oferta hídrica en las situaciones de primavera a verano y correrme a un verano, corrido en el verano para poder calzar mi periodo crítico donde tenga más oferta de agua. Y así sucesivamente. Y en función de esta situación, después sí entro en la decisión de variables de control, donde puedo empezar a elegir la variedad, y entonces podría hablar de variedades de alto nivel de productividad o variables defensivas. Está claro que si voy a explorar para el oeste menos de 2 toneladas, 4, voy a ir más con variedades de tipo defensiva, mi estrategia va a ser distinta, podré establecer un ranking de densidad a la cual nos tenemos que mover, podemos decidir alguna cuestión referida a la de distanciamiento en trilera, vamos a ver algunos casos, podemos definir con qué umbral de nutrición nos vamos a mover, y también vamos a hacer una pequeña mención más allá de la exposición de hoy de Martín, y si sobre todo desde el punto de vista de los factores reductores, qué tipo de control hacemos en términos de enfermedades, por ejemplo, a la hora de decidir el control de la presencia o no de enfermedad. Puede ser el uso de un modelo, en este caso es un modelo sistemático que toma un montón de variables, sobre todo climática y de manejo, o decididamente establecer sistematicidad en los controles, y así sucesivamente. Pero para poder armar ese esquema de decisión, lo que necesito es tener información de base, y esa información se gesta a partir del dato. Si ustedes no son capaces de relevar un dato con suma precisión, claramente no van a poder obtener nunca un nivel de información a través de una computadora. Entra basura, sale basura. Con lo cual, para poder establecer estrategias, tengo que conocer cómo se mueve mi ambiente. Algún ejemplo, 4 años, percentil 90 de los ambientes del oeste, sobre 4 campañas, o percentil 10, 90% de mejores casos, 10% de peores resultados, que dicen, esta brecha de rendimiento, las fechas de siembra, unas de octubre y las otras de noviembre, hay elementos como el antecesor, hay secuencia para la misma unidad, maíz y soja, me está diciendo algo, los porcentuales de arena, en línea con lo que les mostraba como ejemplo, tener un cultivo de mejor logro significa haber obtenido el umbral de plantas o densidad que yo pretendía tener, la proporción de la concentración de fósforo, si el ambiente tiene más o menos fósforo, y si los lotes fueron tratados o no tratados. Y de esa manera uno podría construir curvas de respuesta, de probabilidad de explorar distintos niveles de rendimiento para definir mi negocio. ¿Cómo puede ser que, si yo me paro en cualquiera de estas situaciones y no lo tengo en claro, es muy posible que cuando vaya a mirar mi número económico, me encuentre que esta línea azul, que es la que explora los buenos resultados, tal vez tenga la posibilidad de perder uno de cada cinco años, o dos de cada cinco, pero cuando me paro en el verde a un determinado nivel de alquiler o de renta que tengo que plantearme, probablemente uno de cada cinco años pueda ganar, en el mejor de los casos. Entonces, sepamos dónde estamos explorando los ambientes para poder decidir nuestro negocio. La calidad del sitio era el elemento, y hoy fue mencionado, explica más del 50% de la variabilidad del rendimiento. ¿Y eso qué significa? Calidad del sitio, algunos vienen en el título de propiedad, producto de los tipos de suelo que tengo, pero también calidad del sitio es agua, agua disponible para el cultivo. Y está muy claro que los altos rendimientos se asocian a tener una buena provisión de agua al momento de la siembra, o el agua que esté disponible en periodo crítico, estas son zonas como Catiló, bien al oeste de la provincia de Buenos Aires, este de la Pampa, suelos bien arenosos, si nosotros tenemos una buena oferta hídrica en el periodo crítico, está claro que podemos explorar niveles que estén entre alrededor de los cuatro o cinco toneladas. Y en muchos de esos ambientes, el otro factor que tiene un interés relevante es la contribución de la NAPA en la importancia según de acuerdo a su posición. Estas son distintas campañas, la respuesta a la posición de la NAPA y los niveles de rendimiento alcanzado, esto es para una determinada región que está en el partido de Rivadavia, donde tenemos el seguimiento de la freática y el impacto que tienen los cultivos. Bien, es tan importante el agua, y eso marca la calidad del sitio, que en realidad cualquier desafío de tecnología que querramos ponerle a ese sistema, nunca va a tener la magnitud de respuesta que es cuando está presente ese factor como es el agua. Vamos a un ejemplo, seguimos con la freática, esto es zona de Quemú, la Pampa, zona bien marginal, fíjense los niveles a los que exploramos rendimiento, cinco toneladas, ¿con qué? Con una freática de 1,70. El ambiente no da si no hay una freática que esté abasteciendo. Cuando esa freática se dispara en esa misma unidad de producción, los rendimientos se caen a 3 toneladas, la brecha es de 2 toneladas entre una situación y otra. Cuando quisimos cambiar ese escenario en términos de variables de control, ¿cuál es? Densidad, ¿cuál otra? Genotipo, trabajamos con dos niveles de plantas y dos variedades bien extremas, ¿qué logramos mover? Nada, prácticamente no movimos en ninguna de las situaciones, fue relevante. Está claro que con una freática que no aporta agua, incrementar los niveles de densidad es quedarse sin recursos y obviamente caer en rendimiento, pero cayeron los dos. Cuando nos vamos a situaciones de oferta de la freática, sí podemos discutir que un grupo largo admite menos el incremento de densidad y que cuando tengo oferta hídrica, una soja de grupo corto tiene respuesta favorable a la densidad. En ese escenario encontramos claramente cuál es el peso relativo de cada una de las variables y dónde nos tenemos que parar. Voy a más de calidad de sitio para nuestra región. 68% es el umbral de quiebre nuestro en arenas. Rendimiento relativo, casi 800 lotes relevados. Rendimiento relativo, abajo de 68 estamos optimizando el rendimiento y ahí sucesivamente, ¿qué es lo que pasa? Una escalera que nos dice a medida que crecen los tenores de arena caen los niveles de rendimiento. Pero a su vez lo otro más importante, también desde el punto de vista de la óptica del negocio, es que crece tremendamente la variabilidad. Cuando yo me voy a escenarios más complejos, más lábiles, me cae ese potencial de rendimiento y además es más variable. Tengo que generar un esfuerzo mayor a la hora de construir ese rendimiento. En esas situaciones, la calidad del sitio también se mide en términos de coberturas, de coberturas de rastrojos. Voy a un ensayo de larga duración que tenemos en el oeste de Buenos Aires, donde hacemos la condición de un rastrojo normal, las barras rojas son un rastrojo disminuido y las barras verdes duplican la oferta de rastrojo. Claramente las barras verdes para soja y maíz son un resultado favorable, todos sabemos que a trigo eso no le gusta, entonces uno quisiera correr la alfombra, pero vamos a hablar de soja. Y vean la escala en la que hay respuestas a cobertura. Lo más importante de este concepto es la necesidad de tener cobertura y que los sistemas se vienen abajo en términos de rendimiento cuando no lo tienen. No es que esté discutiendo a ver si las coberturas que tengo. No, lo que no nos puede pasar es no tener cobertura. Entonces ahí sí pueden discutir algunas estrategias como las que se discutía hoy con Cristi a la mañana de los cultivos de cobertura en un proceso de sojización, es más, pero donde uno puede incrementar esos niveles de cobertura para lograr mejores respuestas. Ya vamos a ver algunos otros casos. Si la cobertura o los efectos de la cobertura son importantes, diablos, eso nos debiera decir que la rotación es favorable. Fenómeno, trabajos de 16, 30, los que quieran, buscados en el mundo en general y hay un efecto de rotación. Medido a nivel de 6 campañas para nosotros, 442 kilos de diferencia a favor de tener los mismos ambientes en términos de antecesor maíz, cobertura, versus antecesor soja o monocultivo de soja, no cobertura o cobertura disminuida. Afecta los niveles de rendimiento y afecta los niveles de mayor variabilidad. Es decir, entramos en una secuencia de un poco más de variabilidad. Yo digo, está bárbaro, yo promuevo estratégicamente el uso de los cultivos de cobertura. Pero señores, a veces discutimos los cultivos de cobertura y nos desembolsamos 120 dólares por hectárea, yo diría, che, ¿no será mejor que en algún momento la rotación sume un maíz y estos 120 dólares que están poniendo transfíranlo a la rotación con maíz? Bueno, cuando uno mira en términos económicos, no solamente está impactando en mejores rendimientos, sino que cuando uno analiza una serie larga de historia en cualquier empresa, normalmente encuentra este tipo de respuestas, donde el margen con rotación es más favorable y además lo hace menos sensible. Con lo cual uno podría decir rotar, reduce los riesgos acumulados de resultados desfavorables. Si yo tengo rotación voy a ser menos sensible a mi sistema. Algunas observaciones muy rápidas sobre, no me voy a meter en el tema de agricultura de precisión, pero sí me gustaría dejar algunas dudas de las cuales hoy no tenemos respuestas agronómicas. Hablamos demasiado sobre agricultura de precisión, sobre zonas de manejo, sobre diferentes estrategias. Cuando uno bucea en muchos de esos resultados, se encuentra con más dudas y conflictos que los que tenía inicialmente. Y la verdad, nosotros no lo hemos podido resolver. Pero sí tenemos algunas inquietudes. Y entonces, si esta es una unidad de controles de zona de manejo, de ambientación, uno podría decir, bueno, mira, acá aparecen cinco ambientes que por distintas razones muestran diferencias de rendimiento. Fenómeno. Cuando lo vamos a ver en términos de comportamiento de cultivo, ¿el comportamiento es el mismo? No. El ambiente uno que podría ser de mejor producción, si yo lo vi bajo la óptica de maíz, lo puede ser. Cuando fui a mirar la relación con soja, sí puede ser de los mejores rendimientos. Pero si uno mira la relación maíz-soja, se da cuenta que las respuestas son diferentes. Entonces, primera duda. No parece ser que los ambientes responden a igualdad de tendencia en los distintos cultivos. Los ambientes responden igual en años húmedos o secos. Niña, niño, pónganle el nombre que quieran. Bueno, la realidad es que uno mira las curvas, el progreso de estas curvas, y se da cuenta que el comportamiento no es el mismo. Diferencias de campaña para esta ambientación, desde 200 kilos a casi mil. Bueno, uno tiene que después empezar a explicarlo. Bueno, che, la verdad que esta diferencia, en el 7-8 había un efecto niño, pero un verano normal y una influencia, un residual de napa para esa región. Cuando voy a otra niña, la cosa es que se cayó el rendimiento. La verde, que había explorado casi 6 mil kilos, difícilmente llegó a los 4 mil. ¿Qué pasó? Se terminó el combustible. Niña, de vuelta, no teníamos napa. Tercera observación. Aparecen de vuelta diferencias, pero corridas a niveles de rendimiento muy alto, donde la azul se pega a rendimientos altos, niño. Entonces, de vuelta. Hay cosas que a veces es difícil explicar en términos de ambientación. Y un paso muy rápido, pero sí como menciones, es cómo corresponden los ambientes en los diferentes lotes. Entonces, uno se da cuenta cuando para la misma estructura mira los distintos niveles de lote y la construcción de cada lote en términos de ambientes. Y si uno mira las diferencias entre el rango existente entre los ambientes, es bastante más chico que la diferencia entre lote. Mala noticia para los que queremos intentar manejar nuestros ambientes. El lote tiene un peso más que importante, más importante casi que la ambientación. Con lo cual, si ustedes relativizan todos los rendimientos, aquel que tenga muchos años de mapeo, lo va a poder hacer. Relativicen los rendimientos y cuando le miren los resultados de soja, le digan a ver cómo se correlacionan lo verde como alto, lo rojo como bajo, se van a dar cuenta que le pintó la historia de los lotes. Aunque acá ya no existan alambrados. Entonces seguimos con las grandes incógnitas. Con lo cual, el desafío para poder construir más rendimiento en soja tendrá que ser, además, conocer en profundidad con el experto, el que tiene historia arriba de los lotes, referido a cómo se comportan cada uno de ellos. ¿Algún ejemplo más? Esto muestra la variabilidad. Fíjense, los lotes, los circulitos, son solamente espacios para demostrar. Miren, si yo me paraba en la campaña 10-11, estos sectores eran de los mejores de productividad para este campo. Esto es lo mismo. Si lo voy a la campaña 12-13, no pudimos sembrar, directamente no se pudo sembrar. Entonces, quien mira este mapa dice, qué bueno sector es eso, yo puedo ir a mapear en términos de máxima potencialidad. Cuando miro esto, digo, che, directamente, ¿qué es eso? No puedo sembrar. Bueno, o aspectos como donde situaciones de muy buenos suelos, créanme que estos son muy buenos suelos, los rendimientos son bajos. Y entonces, ¿qué es lo que nos mueve? No hay ninguna variable de las agronómicas que nos define por qué sistemáticamente estas zonas nos rinden menos. Hasta que fuimos a buscar a un metro veinte, las razones, había napas muy salinas, muchísimo más salinas que el resto de las unidades de producción, con lo cual los efectos de salinización superficial marcan una situación que no está normalmente dentro de las variables de control. Bien, tengo 10 dormidos, a los 15 paro, bajo ahí, voy yo también a dormir. Bueno, medidas para redefinir el rinde. El objetivo siempre tiene que estar planteado en este sentido. Necesito darle los mejores elementos al cultivo para que reduzca su nivel de estrés a nivel de periodo crítico. Si yo logro optimizar todos los recursos y la planta en periodo crítico está funcionando a pleno, voy a tener capacidad de mover la variable control, más importante que es el número de granos. Después podré generar alguna compensación con el peso de los granos, hay ambiente, el litoral funciona un poquito distinto, pero para nuestra zona básicamente el que mueve la aguja es el número de granos. Cuando voy a definir sistemáticamente tecnologías para aumentar, optimizar ese rendimiento y reducir la variabilidad, empiezo a sumar tecnologías apiladas. Y como decía un compañero de ruta que hace bastante tiempo que nos conocemos, me decía, flaco, si vos seguís apilando cosas, la soja hoy tendría que estar rindiendo 15 toneladas, porque con cada una de las variables que le sumábamos, dice 5% más, 7% más, 10% más de rendimiento. No, lo que uno tiene que entender es que las variables respuestas por año tienen un nivel no siempre en la misma dirección. Entonces, este fue un trabajo que desarrollamos con Martín en el oeste, referido a apilar tecnologías. Y sin embargo, solamente tuvieron respuestas muy positivas, la fijación biológica, el control de malezas y la fertilización con boro. Y hubo algunas tecnologías que sumaron en contra. Entonces, cuando uno apila tecnología, tiene que esperar, no respuestas fenomenales, respuestas del 8, del 6, del 10%. Pero sí, el uso de tecnología lo que nos permite es incrementar los escalones y reducir esa variabilidad. Entonces, algunos aspectos desde el punto de vista a tener en cuenta en el cultivo, rápidamente. La instalación del cultivo es clave, y en eso la eficiencia del ogro es un elemento que uno debería estar censando. Es decir, con qué habilidad yo puedo lograr más cantidad de plantas en función del total de las semillas que puse. Uno a veces eso es clave, porque si tiene algún evento que hace que genere pérdidas, reducción de stand, se siente tentado a corregir rápidamente con resiembra. Cuidado. Las caídas en el número de plantas, de reducción de plantas, no van siempre en la misma dirección en términos de caídas de rendimiento. No son lineales. Hay factores de compensación. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque ahora, como vamos a ver, la fecha de siembra es una variable tremendamente potente. Cualquier resiembra que yo genere sobre estas situaciones que son manejables porque el cultivo tiene capacidad de compensar, ¿de qué sentido tiene correrme 25, 30 días en un ambiente de alto potencial? Cuando a lo mejor lo que estoy es volviéndolo a lograr un cultivo bárbaro, pero en definitiva perdí mucho más en términos de la corrida de la fecha de siembra que el del stand de plantas alcanzado. Para definir genética, ¿qué hacemos? Chequeamos permanentemente todas las unidades de ensayos y demás y nos permite ver, por un lado, testear las variedades en términos de cuál es su rendimiento relativo en términos de ubicación o de posición relativa y cómo es el nivel de estabilidad. Cuando uno mira, debería estar siempre mirando este cuadrante, cuál es el nivel de respuesta en términos relativos, su posición relativa a cualquier variedad y cuál es la respuesta a la calidad del ambiente. Fecha de siembra es una variable tremendamente potente. Hoy los chicos de Don Mario lo describieron, lo describieron desde el punto de vista de las variedades. Para nosotros, que hace 12 años venimos trabajando sistemáticamente con ensayos del 5 de octubre hasta el 10 de enero y relativizamos todo en las 12 campañas referido al máximo, está claro que encontramos primero una caída lineal promedio de 23 kilos, coincide, se hace en el promedio de las variedades que presentaron hoy, evidentemente les dará lo mismo, y un rango donde los rendimientos máximos tienen expresión. Y esos básicamente exploran casi todo octubre. Esta caída lineal de los 23 es a partir del 10 de octubre. Y hasta alrededor de la mitad de noviembre uno podría tener la posibilidad de aprovechar rendimientos máximos, y a partir de ahí sistemáticamente tener una curva de frontera, es decir, a medida que me atraso, claramente estoy perdiendo rendimiento. Cuando lo miramos en los ambientes de altísimo potencial, no encontramos, y esto sí es curioso, no encontramos una asociación clara entre el efecto niño o el fenómeno ENSO, niño-niña. En general, los buenos suelos, si están con una buena condición de arranque inicial, alcanzan a suplir los efectos de la niña, al menos en esta serie de 12 años, que nos permite ver que básicamente, por más que discriminemos años muy lluviosos de años no lluviosos, o sea, niño y niña, no encontramos que haya una modificación importante en términos de la estrategia de la fecha de siembra. Sí, si cambiamos el ambiente, está claro. Densidad, muy fácil, densidad, los grupos largos tienen menor respuesta, lo que hay que mirar es, la densidad tiene que ayudarnos como estrategia a construir alrededor de 600 nudos fértiles. ¿Qué significa eso? Bueno, para los que caminan soja, muy rápidamente, 30 plantas por 20 nudos, sojaza. Ustedes saben que si tienen 30 plantas con 20 nudos, saben que van a cosechar muy buen rendimiento. Bueno, eso es lo que normalmente uno ve en la densidad, buscando 600 nudos fértiles por metro cuadrado y las respuestas relativas de cada uno de los grupos. Ramifica más, ciclo más largo, menos sensible a la densidad, ciclos cortos, y además si los muevo a situaciones donde les restrinjo el crecimiento, está más que claro que voy a demandar o tener respuestas a la densidad. Cuando tengo restricciones al crecimiento en los grupos cortos, probablemente tenga que jugar a construir esa falta de ramificación con densidad, pero también hay que tener en cuenta que un estrés hídrico en el periodo crítico con una alta densidad reduce recursos y se les puede volver en contra. Entonces, cuidado con el irse con la densidad, cosa que hoy también los chicos de Don Mario Explorado. El espaciamiento no tiene relevancia en demasía, nunca acercar las distancias se torna negativo, salvo muy pocas excepciones, pero tampoco es que tenga saltos de importancia y depende mucho qué es lo que le pase al cultivo a lo largo de su ciclo. Entonces, situaciones donde tengo restricción de crecimiento inicial, pero a partir del periodo crítico favorable, yo puedo mantener el hecho de haber generado más antena con acercamiento, puedo generar una mejor respuesta del cultivo y sostenerla para cualquier nivel de densidad. Cuando las lluvias son regularmente distribuidas, estoy hablando de una campaña normal, de buen abastecimiento, las respuestas, uno las ve que no son de magnitud, una soja de 42 da lo mismo que una de 35 y hasta por ahí aparece una de 52. Y cuidado que si las deficiencias hídricas se marcan a partir del periodo crítico, acortar hilera puede generar una tasa de pérdida de rendimiento más elevada que si los tuviera a mayor distancia y eso es porque le falta recursos. Para ir cerrando la parte de ofertas, medidas para incrementar los recursos. Simplemente dos conceptos para marcar a fuego lo que dijo Martín hoy a la mañana. Señores, no puede haber lotes de soja que no tengan análisis de suelo. Es el único lote que tienen que muestrear. Bueno, ustedes saben que la mayoría de las zonas productoras de la Argentina ya no hay fósforo. Entonces están todos trabajando por debajo de los umbrales críticos de trigo y maíz. Casi ahí no necesitaríamos tener el análisis de suelo. Pero claramente sí lo necesitamos en soja. Y cuando uno pide las bases de datos, pide las bases de datos, se encuentra con que la respuesta es al revés. ¿Por qué es al revés? Necesitamos tener el dato concreto para saber cuál es la situación en las cuales distintos lotes pueden tener la decisión de no fertilizar o distintos lotes tener la decisión de fertilizar. Y entonces si uno pone una isolínea de 10 partes por millón, claramente si yo me acerco a un suelo deficitario en fósforo, tengo que ir creciendo en el fósforo del fertilizante. Con lo cual todos los puntitos, estos puntitos que entran dentro de la decisión de fertilización, tendrían que subir por esta escalera. ¿Se entiende? Ese es un dato a relevarlo por cada una de las empresas. Lo que no, a veces, y Martín lo dejó muy claro, con estos puntitos no pudimos ir hasta acá arriba. Porque si lo hacemos en términos de línea, generamos una pérdida muy importante en términos de plantas y hacemos este desastre. Acá, esta zona es la de trabajar sobre reposición, con lo cual hay que trabajar poniendo el fósforo en otro momento. Y acá, son estos puntos verdes, muchas veces uno encuentra puntos de fertilización. Está bien, el sistema contento, pero la verdad que es una zona de gasto. Discútanlo. Bien. Medidas para proteger al RINDED. Dos conceptos muy rápidos. Estos son 10 años de evaluación, algo así como 51 casos, con las distintas campañas que las tienen ahí, neutro, enzo, neutro, niño, niña. Y con este nivel de significancia. El promedio de respuesta en esos 10 años a la aplicación de fungicida, a la protección del cultivo, 164 kilos. Que oscilaron entre respuestas negativas de casi 100 y respuestas máximas de 620 para esos ambientes. La respuesta media está alrededor del 5%. La ganancia neta en esta serie es 5%. Pero con una frecuencia de casos positivos altísima, más del 90% de respuesta positiva. Y si uno pone 80 kilos para justificar la respuesta económica, en realidad es una técnica que está entre 60 y 70% de respuesta positiva. Pero de vuelta, no es que siempre sume a favor, está más que claro. La estrategia es saber cuándo lo va a hacer o cuándo no lo va a hacer. Y encontramos una alta correlación para enfermedades de fin del ciclo con las ofertas de agua entre noviembre y febrero. Es decir, las que le pegan o las que se ponen dentro del periodo crítico. El otro concepto que lo quiero nada más que remarcar porque creo que la Francón y después van a tener la posibilidad de alguien que convive y enfrenta las problemáticas de maleza muy seriamente como es él y todo su equipo. Pero para los viejitos, de los que no nos formamos solamente con la molécula de glifosato, nos preocupa dejar algunos conceptos de este tipo para mirar al futuro. La realidad es que hay grupos químicos en términos de barbechos y de la residualidad donde hay una afana ahora de volver a los residuales. En el cuidado de entender que el comportamiento de los residuales no todos funcionan de la misma manera y que el argumento hace 15 años cuando entró el gen RR de dejar de usar residuales y hay algunos que tienen canas acá y no me van a dejar mentir era cuidado con los efectos de fitotoxicidad. Ahora vamos a salir a usar todo masivamente residual y no vamos a olvidar de esa problemática que nos planteaba. Entonces, cuidado a la hora de decidir. Voy con dos ejemplos muy burdos que a veces nosotros los generamos como instancia de ensayos para tratar de leer o anticiparnos a la lectura de la realidad. Uno es barbechos cortos con grupos químicos cuando van decisiones de sojas no STS. No importa la escala pero podemos generar un control fenomenal en esos lotes de rescate les sacudimos como en bolsa sin embargo paramos las malezas pero paramos las sojas también y entonces a veces los controles cuando vamos y los medimos de verdad nos encontramos con que tienen más nivel de rendimiento inclusive hasta con los que criticábamos acerca de los efectos de fitotoxicidad que para algunos ambientes pueden generar determinado residual o la simulación de la problemática de aplicaciones de post emergente sobre tecnologías que están debidamente probadas pero que algunos tenemos la tentación de decir no, metele que la pandaya se da rescate entonces algún ensayo como estos donde hicimos aplicaciones de post emergente en sojas STS con tecnologías como FINES LIGAY SPYDER tecnologías de la DLS y en ser los niveles de caída en rendimiento de respuesta relativa acerca de mal uso por más que esté instalado en una tecnología apropiada el mal uso de una herbicida donde nos puede llegar a poner en definitiva y para ir cerrando creo que hay una estructura de estrategias básicas para optimizar el rendimiento y que cada una de esas decisiones que uno tome tiene un impacto determinado y las magnitudes son distintas entonces cuando uno mira los ambientes que exploramos nosotros en el noroeste de la provincia de Buenos Aires este de la Pampa sur de Córdoba nos encontramos con que hay posibilidades de progreso si uno toma la estructura de tecnología básica y queremos optimizarla vamos con algunos ejemplos calidad del sitio las máximas respuestas las van a encontrar ahí entonces tenemos que saber discriminar dónde están cuáles son los sitios que tienen caracterizar esos sitios a los efectos de ver los niveles de respuesta en una serie de siete años o ocho años perdón las respuestas a estos sitios son de alrededor de 800 800 900 kilos la Napa la verdad no la tenemos mensurada todavía estamos trabajando con algunos modelos pero es nada más que un principio de saber cuál es el verdadero impacto porque ahí hay influencias de la calidad de la Napa que hoy todavía la investigación no resuelve si pegamos un salto en la genética las respuestas están alrededor de estos niveles 4670 versus 4612 fecha de siembra es muy claro si esto me corro entre octubre y noviembre para ambientes de alto potencial alto potencial pierdo muchísimo en términos de fecha de siembra la densidad tiene estos niveles de impacto distanciamiento en trilera relativamente bajo la fijación biológica Martín hoy planteó en un escenario de la Argentina alrededor de los 222 kilos para nosotros en el oeste es un poco mejor un poco más bajo 180 la nutrición fosforada pasar de este rango a esto es respuesta de 200 250 kilos otros nutrientes que básicamente tienen que ver más con el boro que con el azufre para esos ambientes respuestas de 90 kilos con una alta probabilidad de respuesta positiva para nosotros rescatar el control de maleza por suerte en esta campaña que pasó en la Dolmario más de América hicimos a modo de encuesta cuáles eran las cosas que preocupaban y la verdad que preocupó cero la problemática de enfermedades y eso debe ser producto de que la están manejando muy bien y si apareció la problemática de malezas de la mano de obviamente todos los fenómenos de resistencia tolerancia y demás pero está claro que en esos ambientes yo digo si la digital se llegara a despertar en términos de tolerancia o de resistencia estaríamos verdaderamente en problema porque la principal maleza que tiene esa región es justamente digital bueno control de enfermedades del ciclo este impacto y si controlo algo de la cosecha también cuando miro desde el punto de vista de la potencialidad y arranqué pensando en las 7 toneladas me bajo 2.800 kilos estoy explorando 4.000 4.800 4.500 toneladas y el desafío está en la medida que nosotros optimicemos dentro de este corredor está claro que vamos a poder llegar al desafío de vol de las 7 toneladas bien consideraciones finales obviamente los ambientes de la pampa arenosa nos han demostrado que podemos explorar arriba de las 6 toneladas de producción y la tasa es por suerte creciente hay que seguir trabajando optimizar dichos potenciales de lograr la combinación exacta entre el ambiente productivo y las decisiones tecnológicas ahí está obviamente la clave que hay variables de mayor peso relativo de mayor relevancia y está claro que no vengo a descubrir nada pasaron 40 minutos escuchándome para que me diga que la fecha de siembra la calidad del sitio la nutrición y la protección son importantes sí muchachos pero hay que ponerlo en práctica como dijo Tiger Wood cuando tiene que salir del bánker y del conocimiento que agreguemos y ahí está el desafío de todos productores técnicos que podamos trabajar dependerá sin ninguna duda la posibilidad de explorar nuevos horizontes en términos de rendimiento con lo cual hasta aquí llegué muchas gracias aplausos Gracias.